Hey que tal amigos como están? En este caso les traigo 8 minutos en los que Chuty demostró ser uno de los mejores de la historia. Hace unas semanas les traje un video así pero de asesino y desde ahí ya tenían en mente hacer uno sobre Chuty. Si te gustaría que haya más episodios de estos como por ejemplo con The Tokyo o con algún MC de la vieja escuela, no olvides dejar tu like y comentar de quien te gustaría que sea el próximo video de estos. Antes de comenzar permítanme unos segundos para recomendarles la grandiosa aplicación de OneFootball. Sé que a muchas personas de las que me siguen les gusta mucho el fútbol, a mí también. Si me siguen en Twitter van a poder ver que comento muchísimo sobre el tema ahí. Y esta aplicación es la mejor para poder estar informado de todo lo que pase en este deporte. A pesar de que el mundial está próximo a terminar, dentro de la aplicación vas a poder estar al tanto de todo lo que pase con los últimos partidos. Así como quien se queda con el título de goleador, quien dio más asistencias, quien tuvo más tarjetas amarillas, más tarjetas rojas, etc. Además comienzan las pretemporadas de los clubes y mediante la aplicación también vas a poder estar al tanto de todo esto. Sin duda si te gusta el fútbol esta es una aplicación imprescindible dentro de tu celular. Esta aplicación está totalmente gratis tanto para Android como IOS. Si la quieres descargar acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que lo hagas. Una aplicación 100% recomendada. Ahora sí, comencemos. En primer lugar tenemos a uno de los mejores minutos de la historia y para muchos el mejor minuto del año 2017. Estoy hablando del que hizo Chuty vs. Sasko en la jornada número 4 de la primera temporada de la FMS. Mira cómo te hundo porque soy de ley. Mira cómo te hundo porque soy el triple seis. Tiene calaveras, ¿acaso no lo veis? Tu camiseta ha cogido complejo de Sandro Rey. Yo también tengo trucos nuevos pero los aprendo solo. Claro que yo quedo, rego, soy el número 4, cuando se trata de este juego. Las compaste, se llamaste Memo. Acaba la primaria del máster, hablamos luego. ¡Vamos, eh! También un minuto que aunque no sea en una batalla es muy bueno y demuestra la capacidad que tiene Chuty para improvisar y adaptarse a cualquier base, es el que hizo en un freestyle con Skone e Invert. ¡Hay ruido, machu, tío! ¡No me cago en la puta! Ok, ya empiezo de nuevo. En este juego parto, anto, mando un micrófono como yo, es exacto. Esto es perfecto, yo deporte de contacto. Domino el mito, el mito, ya vuelve. Verán, les descaplito todo lo boom. Y lo que tengo es que con este tiempo no va a poder. Huele a mi talento, que tanto que pille, punto el micrófono. Venga, como yo, ya me pongo violenta porque soy el mejor freestyleero que va a venir por estos mis eventos. Venga, chicos, ¿cómo piensan que hacen lo que yo hago? Les doy un recital cuando tengo el micro en la mano. ¿Sabéis por qué me quieren? ¿Sabéis por qué respetan? Porque nunca me voy sin tener sudor en camisetas. Venga, Fetamina digo, hoy tengo rap y ritmo. Pues ¿sabes qué? Yo nunca me flipo. Como dije cuando vine, ya saben, este tipo, soy un puto profesional en jugar en equipo. Uno que es simplemente inolvidable es el de Chuty vs. Fisco en la Red Bull España 2013. Habla de mi novia del andillo, me hecha la huella, acabo la vena a la patiño. Yo estoy con mi novia por cariño, y tú solo te masturba pensando en la monja Roma, niños. ¡Venga, Faval, por el culo! Venga, que la pico que te gane y que te anulo, vengo a apoyarte seguro. La primera vez que improvisa y le sale como el culo. ¡Venga, Fletamina digo, chaval, yo te pongo sobre cada instrumental. Habla de mi novia como nudo, le llamo en el pisco, yo la suya le confisco serpudo. ¡Venga, Faval! Te da por detrás, mira cada mimo, pica el puti, te revienta. ¿Sabes? Te digo en vueltas, empieza la revuelta. Mira, base, fisco, fisco, base. Sabes, tengo clase. Solamente te pido que te acerques, no hace falta que te cases. No fluye ya nada, te suelto la parrafada y quieren competir conmigo. Sabes, se desarrolla, te di por culo, te agachas y me comen la pupa como fuera. Mira, por la ventina, no te pierdas, tú me sigues primero. Mira, no vienes por cierto, tu mierda de mi venta no vale con mi cristal. En el momento, manos en el aire, a alguien no le falla a nadie. ¡Tiempo! Otro minuto muy bueno del español es el que hizo contra Papo en la Big Bang en Argentina. Recordemos que esta batalla fue la final del evento y antes de que los jueces dieran el campeón, el público comenzó a apoyar a Chuty. Gracias a todos para hacer más troceto, pues todos saben que me han de respeto, lo que pico del reto, me quieren por la violencia, aquí lo que meto, esto no es por dinero, puta, esto es por respeto. Te aplausos en este día, veo que tu cara lo demuestra mucha alegría, porque te estoy haciendo una sangría. Tú lo que sentiste, por eso mismo no sirve la localía. Te aplausos en la living verse mía. Me llaman cómo el Chuty se la pente, lo siento Muldafa, pero te rompo el juguete. Te llaman, te llaman, me llaman, me llaman. Te llaman, me llaman, me llaman, te llaman. Te llaman, me llaman, me llaman. Otro minutazo es el siguiente que hizo contra Handel. ¡Vamos! Tienes que entender, chaval. Él puede hacer lo mismo, pero no le sale igual, pilla. Yo sé que te pundo juego en otra liga. Tengo demasiadas iniciativas, mira, tengo las manos arriba. Tu clasificación es como el polvo de tu vida, porque te puso contento, pero terminó enseguida. ¡No me gana! Mira cómo te botas, José, por mucho que tú ya me digas, soy vencible, tengo la puta rima que te va a tener que matar porque tú lo estás entendiendo como vino con calibre, como te pensaba que tienes la pinita para ganarme, sabes que ahora mismo soy vencible. Ya me he cansado del puto doble tempo, ahora voy a inventar simple. Hoy te lo meto, niñato, sabes que ahora mismo que te gano, cabrón, porque yo te fundo de nuevo en la improvisación. Esto para ti es traumático, no vayas de fuerte que tu carrera no se levanta ni con un gato y un dráulico. Ok, dime, loco, mira que ahora mismo yo ya tengo la esencia, mira cómo te voy a joder, con esto termino y lo dejo tan claro. ¿Sabes por qué estás despedido de este evento, hermano? Porque no tienes los recursos, ni tu rival es humano. Un minuto muy bueno que se dio justo después de la Internacional 2017 es el que hizo contra Skone en la jornada número 7 de la primera temporada de la FMS. La de Nietzsche la dijo Blon, ¿acaso no lo recuerdas? Tu memoria es una mierda, tú más bien eres como Platón, por tu santo maricón como muletilla, ¿no has salido de la caverna? Mira, sabes que cabrón, en la improvisación las dudas se despejan, perdí contento igual, ¿cree que eso me acompleja? Pues si tú pierdes conmigo, es aunque el lugar te deja. Vas a ver que ahora mismo es mi sueño, yo sé quién soy desde pequeño, tengo destellos, yo no soy el campeón internacional, yo soy el que abusa de ellos. Chúpame la fujera, porque sabes, compañero, eres como un mal padre, compañero, desde que has perdido el cinturón, da menos miedo. Ahora tenemos al minutazo que hizo contra Wolves en Reyes del Freestyle. ¡Suscríbete al canal! Muy rico pero tú a tus valores. ¡Eso sí es la verdad, porque eres un belele, estar programado no me quiere, es el humano al que los programas lo manejan como quiere. Yo no lo ponación, sabes que ahora mismo yo soy un cabrón, sabe las nuevas noticias la gente, y en Estados Unidos a otras máquinas ya son presidentes. No hay nada que hacer, porque mirad que es lo que ha pasado, Y por último tenemos a otro minuto que hizo en la Big Bang Argentina, en esta ocasión contra Noodle. Has entrado fumando y contento, ya que sabes que vas a perder al menos disfruta el evento. Soy extraordinario, ahora te mato porque soy un sicario, cuidado con el nudo que es bueno en el barrio, pero se caga encima cuando tomo un estrenario. En mi disciplina, viendo todo te mando en adrenalina, batalla resuelta, manos para arriba, el primer muerto de mi muerto si es mentira. Y bueno hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado, si estáis no olviden dejar su like, suscribirse. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y nos vemos a la próxima.